Y en la esquina de Azul, prepárense para aplaudir a la estrella gran cabra de secuestro maravilloso ¡Sumbre! ¡Conario! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos sola! ¡Vamos, carayos! ¡Vamos! ¡Vamos para el cuello! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carayos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, palacá! ¡Vamos! ¡Vamos al mano! ¡Vamos! ¡No a mano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Óel da! ¡Móvene! ¡Móvene! ¡Monto! ¡Mulé diemine! ¡Munos de 27! ¡Munos de 28! ¡Gracias! 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 ¡Vencedor del combate en la velada de Daniel García! Por decisión unal de... ¡Tovic Conalco! ¡Vencedor del combate en la velada de Daniel García! ¡Vencedor del combate en la velada de Daniel García! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!